Aquí me encuentro entrando a la plaza de María Pita Y estoy mirando que adornaron bien navideño Está bien bonito, voy a ir a mirar Me encanta la navidad Y aquí siempre ponen bien bonito porque a los niños les regalan juguetes Y vienen todos los niños los fines de semana Yo creo que este fin de semana ya vinieron Esperando a nuestro niño Jesús Aquí miren como adornaron el ayuntamiento Qué hermoso Qué bonito, ahí pusieron arriba un techo de luces Aquí a los alrededores están todos los bares Los restaurantes Para que vengan la gente Los turistas Los que andan paseando A disfrutar de María Pita Aquí siempre están haciendo fiestas Siempre están haciendo eventos Festivales De todo se hace aquí Esto es como el corazón de la coruña Oh, que está bonito Aquí está, la gente se viene a sacar fotos En esa casita En esa casita entregaban los juguetes Un día venimos a preguntar aquí Aquí hay otra casita Qué lindo, qué lindo está aquí Está hermoso Que la gente se está fotografiando Hay otro muñeco de nieve disfrazado Ahí está el árbol, qué lindo Qué animal tiene ahí como un tigre No, qué animal es ese Parece que es un renito O un ternero Qué lindo el árbol Siempre digo Ding dong bell, ding dong bell Qué felicidad Poder reír, poder cantar esta noche en Navidad Hey Es como una casa que está así como en la nieve Tiene ahí un balcón arriba Con flores de luces ¿Cómo se le pusieron hasta pasto aquí abajo? Ah, es de madera Aquí le pusieron como que está en la nieve Todo esto lo trajeron Esto no es de aquí Tremendo trabajo Está cerrado Aquí está el portal Pusieron luces aquí arriba Está así como que una casa, me imagino, del bosque Qué bonita la casa, me gustó Ya están vendiendo unos dulces, parece Cacahuetes confitados Y por lo menos me compré una manzana Confitada Algún recuerdo que me lleve de María Pita De María Pita Navideño Está hasta donde venden dulce ahí Los chuches abiertos Ven, que están todos los bares abiertos Ya son las 10 de la noche Y así va la manzana ¡Gracias! 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 Các scientología Con la gente vendiendo en la calle Esta es la ciudad vieja Una señora cantando ahí Qué lindo está el árbol allá, el obelisco Este es el lugar central de La Coruña Porque ahí hay un obelisco Entonces toda la gente dice ¡Juntémonos en el obelisco! Qué lindo el árbol, es súper alto Está cerca del obelisco Qué lindo Tantas luces que le pusieron En persona se luce más de lo que se luce En el video Está hermoso Es más verde de lo que están viendo Y aquí hay un rey mago Este viene de África Es un rey africano Zona comercial, obelisco, buzón Cartero real Qué bonito Qué grande Si te gustó este video Dale like Y suscríbete Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!